El programa de voluntariado de la UCR celebró su 25 aniversario con actividades y nuevas propuestas. El doctor Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de la Universidad de Costa Rica, explica la importancia de este espacio social. Fue en 1997 cuando un estudiante le propone a la Federación de entonces la realización de este programa. Desde entonces, en estos 25 años, han sido innumerables las diferentes acciones que ha podido realizar el programa de voluntariado todos y todas sus estudiantes en todo el país, incluso más allá de las fronteras nacionales. En el campo social, en el campo ambiental, debo rescatar un programa, un convenio, una carta de entendimiento que existe con el sistema de áreas de conservación de nuestro país, en la cual nuestras y nuestros estudiantes se van y se involucran en diferentes proyectos, no solo de limpieza, sino más allá, que representan compromiso ambiental. Y debo de celebrar también una noticia que a muy corto plazo yo espero estar celebrando, tener un programa de voluntariado relacionado con apoyo a la Cruz Roja en el sector 3. Esto es Montes de Oca, Curri de Abad y Tres Ríos. El día de hoy, casualmente, se dan inicios a esas conversaciones y yo espero celebrarlo a muy corto plazo. Esta fue una iniciativa creada por y para estudiantes que quieran contribuir socialmente, mientras invierten su tiempo libre en espacios de aprendizaje alternativos. Stephanie Fallas Navarro, representante del sector administrativo de consejo universitario de la UCR, profundizó sobre los beneficios del programa. Sobre el programa de voluntariado puedo aportar o describir que es una de las acciones esenciales que la Universidad de Costa Rica pues debe siempre fortalecer y apoyar. ¿Por qué? Porque la formación de los estudiantes que se construye a partir de la solidaridad, la colaboración, el respeto y el apoyo hacia otros. Y eso yo creo que construirlo en la Universidad de Costa Rica como una institución de formación pues aporta esa humanidad que esta casa de estudios pues promueve. En ese sentido, creo que el voluntariado es un corazón muy importante en la Universidad de Costa Rica que tenemos que fortalecer y cuidar. Tras dos años retadores debido a la pandemia del COVID-19, el programa tiene un segundo aire con ideas innovadoras y comunidades abiertas a participar. La coordinadora del programa de voluntariado, Lupita Abarca, nos explica los importantes logros del programa durante el 2022. Tenemos aproximadamente 2.400 participaciones estudiantiles. Esto es diferente a la cantidad de estudiantes porque un estudiante puede participar varias veces durante el año, ¿verdad? Y se han aportado más de 21.000 horas voluntariado a diferentes comunidades y lugares en el país. Los estudiantes, pues tenemos una base de datos sumamente grande, ¿verdad? Tenemos, no sé, más de 15.000 personas que están en nuestra base de datos, pero la participación aproximadamente por año es como de unos 2.500 participaciones. Las personas de estudiantes de la UCR pueden ofrecer su ayuda para participar en los diferentes programas que ofrece el voluntariado. Así lo menciona Anayensi Alvarado, voluntaria de la UCR. Para quienes aún no están convencidos o convencidas de participar o formar parte de nosotros como programa, pues les hago una invitación muy amena, muy cordial, muy insistente realmente. Uno no puede pasar por la Universidad de Costa Rica sin haber hecho al menos un proyecto. Y pues no solamente tenemos el eje ambiental, tenemos el social, el educativo. Y pues hay muchos, muchos espacios, muchas aristas en donde, como dice nuestro eslogan, podemos dejar nuestra huella. Las diversas actividades del programa de voluntariado continúan. Si desea participar u obtener más información sobre el voluntariado, puede escribir al correo voluntariado arroa ucr.ac.cr. o a través del teléfono 25 11 10 55. ¡Gracias!